Muy tranquilo, pero también en donde se puedan tomar decisiones, porque en medio de esta pandemia es difícil tratar otro tema como este, que es una pandemia de corrupción, lo que ha pasado con Ferticol. Ya hoy los trabajadores están pagando desde hace muchos años los platos rotos, no les pagan salarios, no les pagan seguridad social, los pensionados, en fin. Vamos a tratar de buscar soluciones, vamos a sentarnos con el gobernador de Santander. Atentos todos, nosotros estaremos igualmente por nuestros medios divulgando toda la información que se genere desde la Asamblea Departamental con este importante debate de Ferticol.